Buenos días aquí en Ciudad de México. Buenas tardes, buenas casi noches en Madrid. Mi nombre es Claudio Cocillo y junto con mi compañero Daniel Proll estamos aquí en otro episodio más de SaaS Product Chat en Software Guru. Buenas tardes, buenas noches Dani, ¿cómo estás? Hey, muy buenas tardes Claudio, buenas a todos. Pues nada, una semana más aquí. Gracias a todos los que nos siguen en Software Guru y también ahora en audio en SaaS Product Chat.com. Y bueno, todo va perfecto por Madrid, ya metidos de lleno en el tercer trimestre del año, a punto de arrancar un nuevo curso en septiembre. Y bueno, pues te puedes imaginar una empresa de real estate con los nuevos precios, mercados nuevos, nuevas propiedades, un montón de líos. Pero bueno, como todos ahí fuera, todos tenemos lío. Así que no, listos para empezar el episodio 21 ya. Excelente. Y bueno, ¿y ahora qué nos repara en este episodio? ¿Qué es lo que vamos a platicar, Dani? Sí, pues ya que el show se llama SaaS Product Chat y enfocamos siempre a un tópico relacionado con el desarrollo de productos de software, esta semana queremos traer y queremos poner el foco en ventajas e inconvenientes de crear un proyecto SaaS para cliente y para el proveedor. O sea, queremos ver los dos lados, tanto las ventajas que suponen los pros y las contras también de lanzarse a un negocio de tipo o bajo plataforma SaaS. Entonces, Clau, si te parece, podemos arrancar por las ventajas que le vemos a un producto SaaS, al mercado del SaaS o incluso del lado del cliente. Si quieres, puedes arrancar tú con las que te parezcan. Sí, o sea, creo que hemos iniciado ya, ¿qué será? Yo creo que es unos 6, 7 años que se ha consolidado en cómo se consumen los productos de software. Y está claro que las plataformas han jugado un rol importante en la proliferación de ello, ¿no? Parte de ello, y como uno de los ejemplos que a mí me gustan, es el propio Microsoft, ¿no? O sea, cómo ya sus nuevas plataformas como Microsoft Teams, ¿no? Ya abren la plataforma para que terceros puedan incorporar sus servicios y también empezar a resolver, pues, procesos de negocio que muchas veces están como divididos, ¿no? Y esta división es, pues, porque justamente utilizas otras plataformas de SaaS y, pues, muchas veces tienes que integrar esas plataformas a tu día a día, a tus procesos de día a día, ¿no? Entonces, Microsoft ha tenido muy buena apertura, siendo que siempre ha sido, pues, no ha sido muy pro en integrarse con otras plataformas, ¿no? Y obviamente, pues, Google siempre ha sido, ha jugado un rol importante, ¿no? Sobre todo de cara a las aplicaciones que van hacia el consumidor. Obviamente, uno de ellos es Google Maps, ¿no? Que no hay aplicación móvil o desktop en el mundo que no utilice sus APIs para referenciar los puntos geográficos en donde hay algo o quieres exponer algo, ¿no? En un punto en el mapa. Ya hay sus otras plataformas como Mapbox, está Esri, está también plataformas abiertas como OpenStreetMap, ¿no? Es Cartoon TV también en España. Ah, sí, es Cartoon TV. También es muy bueno. Entonces, esas son plataformas que ya te permiten volcar sobre esas plataformas otros productos y servicios, ¿no? Entonces, creo que una de las ventajas es esa, es esa como telaraña infinita para poder... Sí, integraciones infinitas. Así es, ¿no? Que también tiene sus desventajas, ¿no? Que también lo platicaremos. Pero al final es una carta abierta, ¿no? Es un canvas en blanco para que tú puedas trazar tus workflows de una manera muy fácil y englobando el mayor número de puntos o, por ejemplo, o involucrando el mayor número de procesos de tu negocio en esa integración, ¿no? Sí, sí. O sea, yo quería mencionar algunas ventajas en este punto porque no solamente de la parte del producto, que son interesantes las que he mencionado, sino también las de negocio, ¿no? Bueno, primero, los productos SaaS cuentan con un negocio basado en suscripción. Esto, de cara al proveedor y al cliente, son casi todo beneficios. Para mí, por ejemplo, es algo muy positivo porque primero genera ingresos predecibles porque si una persona se suscribe a un servicio y nosotros sabemos cuál es el porcentaje de chan, podemos saber, por ejemplo, exactamente cuántos ingresos mensuales recurrentes vamos a tener y lo mismo para proyectar, por ejemplo, el dinero que voy a hacer anualmente. Eso es una ventaja de los negocios SaaS. Luego, en cuanto a pagos, por ejemplo, tenemos pocos pagos, podemos simplificar los métodos de pago versus los múltiplos métodos de pago que tienen, por ejemplo, empresas más tradicionales o empresas de pago único o incluso algún e-commerce que no tenga, digamos, métodos de pago modernos. Por ejemplo, las tarjetas y PayPal aquí ganan, pero lo opuesto también es real. Entonces, bueno, tienes que pensar, luego voy a mencionar en los inconvenientes, este punto también, porque si estás en un mercado hostil hacia las tarjetas o PayPal, bueno, pues vas a tener más difícil. Entonces, todo depende de los mercados a los que vayas dirigido. De todas formas, yo creo que es una ventaja frente a los negocios que aceptan cheques, dispositos bancarios, sistema boleto, TPV física, porque eso no genera una repetibilidad como genera el pago por plataformas como Stripe, como Ventry. Y al final, si no integras estas plataformas, bueno, pues es más complejo manejar una suscripción. Entonces, por eso estoy a favor del negocio de suscripción y no tanto del pago único. Y para mí, bastante más escalable nacional e internacionalmente. Luego, otra ventaja, Clau, que veo, y aquí coincido contigo en lo de las integraciones, es que puedes fidelizar a usuarios, retener usuarios vía producto y no tanto vía marketing. Es verdad que muchas SaaS llegan a un punto que sí invierten dinero en Ads, Facebook Ads, Google Ads, LinkedIn, Twitter, pero, a diferencia de cualquier e-commerce o de otro tipo de empresa, no tienes que mantener al usuario fiel, según mi experiencia, a través de todo marketing, ¿no? Puedes tener anuncios constantes, campañas de drip, marketing, emails personalizados, y tienes que enfocarte más bien en mejoras del software y generar continuamente esa expectativa en tu suscriptor de cara al producto que estás pagando como suscriptor. Entonces, esa es otra ventaja del negocio SaaS. Luego, pues, a ver, ofrece algún tipo de flexibilidad. Es decir, te puedes adaptar a las necesidades de un usuario o una empresa conforme creces. Tus clientes crecen, o sea, tienen más usuarios si te diriges a B2B. Entonces, la contratación de tu software, digamos que puedes adaptarla a sus necesidades. Puedes adaptar el modelo de negocio, puedes crear nuevos paquetes, nuevas soluciones que, bueno, se adapten a las necesidades. Y eso es muy particular del negocio SaaS, porque te permite trabajar en nuevos productos en periodos de tiempo relativamente cortos. Y, bueno, ¿alguna otra ventaja más, Clau, que se te ocurra? Sí, yo creo que has tocado un tema muy importante, ¿no? El tema del engagement con el usuario es a través de que tu producto se adapte a sus necesidades y continúe evolucionando para cubrir aquellos, o no tanto cubrir, sino mejorar sus procesos de negocio, ¿no? Y eso creo que es algo que no se toca muy a menudo. O sea, la gente lo ve, bueno, pues hago una app para tal, me integro con tales aplicaciones. Pero lo ven de cara a como de medio de adquisición, no tanto para retención, ¿no? Pero, en cambio, los features que tú vayas agregando a tu producto, sí que te permiten adquirir usuarios y retener también. Y, en muchos de los casos, te permiten también cobrar más, ¿no? O sea, conforme va evolucionando tu producto, no necesariamente se tiene que hacer más barato, ¿no? O sea, vas tú cubriendo mayores necesidades, vas optimizando procesos de negocio y entonces empiezas tú a tener un verdadero negocio ya cuando empiezas a subir un poco la barra de precios porque, obviamente, estás incidiendo en el bottom line del cliente, ¿no? Sí, de hecho, abres el pricing a otro tipo de... básico que no quiere pagar por el producto, pero lo usa y, por tanto, lo puede recomendar. Y luego tienes el plano enterprise, el plano más avanzado para usuarios privados que quieren pagar por el producto, pero tienes que adaptarte, ¿sabes? Y eso lo hemos hablado en el episodio del pricing y hemos tocado el tema de Wistia, cómo creaba diferentes modelos de pricing para diferentes audiencias y públicos objetivos, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, ¿qué otras ventajas más hay? Uno, también te permite... Y eso es en los productos SaaS en concreto, que te permite adquirir experiencia en otras plataformas que estés integrando, ¿no? Entonces, eso también genera al equipo, le genera esta sensación de que siempre está en constante crecimiento, siempre está en constante creación de valor, y esto, al final, pues es un equipo más sólido, más preparado y, pues, por ende, retienes mejor a tu equipo, ¿no? Además, lo bueno que tiene la compañía SaaS respecto a otro tipo de compañías es que la facturación no depende tanto de las horas de trabajo de los empleados, sino de lo mucho o poco que venda el producto. Entonces, en el caso de SaaS, es una ventaja muy especial porque puedes escalar rápidamente a miles de usuarios y conseguir muchísimo valor sin grandes gastos de capital. Y eso te lo permite un negocio SaaS que puede trabajar remoto, que puede trabajar en una misma ciudad, pero que no tiene que dedicar, evidentemente, un número de horas razonable, ¿no? Pero, o sea, eso es un cambio respecto a hace 10, 15 años, ¿no? Sí, definitivamente. Y, bueno, si te parece bien, vamos hablando un poquito de las desventajas, que obviamente las hay, ¿no? Sí, hay bastantes, bueno, bastantes. Hay inconvenientes, no podemos poner sobre la mesa las mismas ventajas e inconvenientes para igualar, pero yo creo que podemos decir un poco las que son evidentes. Primero, para mí una cosa que he visto en muchos países de Latinoamérica y también en algún país quizá de Europa del Este o de Asia, del Sudeste Asiático, son que los pagos recurrentes en SaaS producen un shock cultural. Y esto lo explico. A veces, en negocios SaaS con mercado, eso, LATAM y algunos países de Europa, te enfrentas a personas que no están acostumbradas a comprar por Internet y odian las suscripciones. Entonces, pueden llegar incluso a odiar la marca porque no están acostumbrados a pagos recurrentes. Entonces, cuando la gente ve en su cuenta bancaria o en su app móvil que le llega un pago automático o un segundo o un tercero, no lo entienden. Entonces, irracionalmente reaccionan con odio y entonces hay que manejar muy bien la comunicación de toda la suscripción. Es tu trabajo decir esto muy bien, cobrar en moneda local. Si no cobras en moneda local, explicar cuánto supone eso en dólares. Entonces, es importante. Luego, en negocios SaaS, no hay un compromiso como tal del usuario. Si la solución no satisface las necesidades, pueden cancelar el servicio y cambiar hacia una solución diferente en cuestión de minutos. O sea, no tienen ningún reparo en cancelarlo. Luego, yo creo que en muchos sectores, en negocios SaaS se mueven un mercado muy competitivo. Normalmente, por ejemplo, un desarrollador de themes o de plugins en WordPress o una startup de educación online, por ejemplo, que me ha tocado, está junto a otros productos de calidad y a otros software. Entonces, no es fácil crecer en un mercado tan concentrado y, digamos, sobresalir o marcar la diferencia para que tu público o tu target pague ese valor añadido que tú ofreces. Entonces, también no es fácil manejar esa competitividad con otros productos. Luego, seguramente el mal planteamiento de tu modelo de negocio te puede acabar matando o dejándote bastante mal. Porque, primero, lo puedes fastidiar si te lanzas, por ejemplo, con pagos únicos porque piensas, por ejemplo, que es más rentable que el lifetime value de tus usuarios cuando lo calculas con un modelo de suscripción. Pero, al mismo tiempo, si empiezas con un modelo de pago único, y luego lo cambias al modelo de suscripción, pues puede sentar mal en el usuario. Entonces, tienes que plantear muy bien desde el inicio cuál es tu modelo de pricing, lo puedes cambiar y puede ser éxitos igual. Pero, pues tienes que pensar, por ejemplo, si ofrezco un periodo de prueba por un producto un tiempo ilimitado o, por ejemplo, si doy 15 o 30 días para probar el producto y luego tienes que pagar para seguir usándolo. Bueno, es una forma de establecer un pricing que te permita eso, medir hasta qué punto el usuario acaba pagando o de qué manera es más rentable tu negocio, cuál es el lifetime value del usuario en pago único, en pago con suscripción. Tú tienes que barajarlo eso, ¿no? Pero aquí también es muy importante, desde el principio, ser transparentes y decir cuál es tu precio y ser claros. Y luego, pues, para mí, muchas veces la diferencia que me encuentro con productos desarrollados internamente en una empresa frente a SaaS es que el usuario a veces está más dispuesto a pagar una licencia de software porque siente, no sé si es por seguridad o por desarrollo de esa aplicación a largo plazo o porque sale económicamente mejor. Hay empresas grandes, corporaciones, muchas veces que no compran SaaS porque, bueno, no les es 100% rentable y les parece que, digamos, puede tener más deuda técnica que un producto construido internamente. Pasa muchas veces con los CRM, con los CNS en las empresas. Entonces, pues, bueno, yo soy de la idea de que depende mucho de lo que quieras medir, de lo que quieras, del producto que tengas, de lo que te ofrezca el SaaS. Yo soy muy amigo del SaaS. A veces, la creación de un producto interno que pueda asemejarse a un SaaS no es fácil, es muy compleja y requiere muchos recursos de empleados y de dinero. Entonces, tienes que planteártelo bien. Pues, esos son un poco los inconvenientes que encuentro. Plau, ¿cuáles sumas? Sí, mira, y bueno, están los típicos, ¿no? Al final, tienes una dependencia total de la velocidad de conectividad de internet que tengas, ¿no? O sea, hay una... Sí, o sea, no... ¿Quiénes han tenido ese problema? Por ejemplo, Atlassian, ¿no? Atlassian, uno de los retos más importantes que ha tenido en esos últimos años es convencer a las empresas grandes, ¿no? Los grandes corporativos, ¿no? Volkswagen, o sea, el grupo Volkswagen, por ejemplo, de que se pasen totalmente a cloud por, pues, básicamente el rendimiento, ¿no? De las aplicaciones. Obviamente, si lo tienes instalado Jira o Confluence en un servidor local y corre bajo tu red local, independientemente de que esa red esté distribuida, ¿no? En los diferentes países de donde opera el grupo Volkswagen, pues, obviamente el rendimiento no es lo mismo a que lo tengan en el data center de Atlassian, ¿no? Que podrá ser muy bueno, que podrá hacer todo esto, pero al final, pues, bueno, tiene ahí sus retos de rendimiento, ¿no? Eso siempre es uno de las cosas como más de handicaps que tiene tener unos productos SaaS, ¿no? Y quizá la generación de seguridad o sensación de seguridad que te produce tener tus datos en otro servidor o en otro proveedor. Sí, bueno, bajo la jurisprudencia de la Comunidad Europea, pues, sí tienes que cumplir con los requisitos bastante estrictos de seguridad, ¿no? Pero al final también, para el usuario final, es rendimiento. Para el usuario final le da un poco igual la seguridad, le da un poco igual si tienes respaldo, si hay balanceos de carga y todo esto. Eso les da igual, ¿no? Lo que a ellos les interesa es de que al momento de que actualicen sus Jira tickets o actualicen su página de Confluence, esta corra al 100%, ¿no? Entonces, eso es uno de los retos. Y dos, y también va relacionado al tema de estar en la nube, es la dependencia de otros servicios en la nube, ¿no? O sea, es como House of Cards, ¿no? Al final, traes todas las cartas, son frágiles, ¿no? Le pones un golpe a la base, que es Heroku, Amazon Web Services, Azure, lo que tú quieras, ¿no? Uno de esos servicios se cae y se cae el internet, ¿no? Básicamente. Entonces, esa es una dependencia también que uno tiene, ¿no? La mayoría de las empresas que hacemos productos SaaS, utilizamos esas plataformas. Rara vez nos montamos nosotros toda la infraestructura, porque es costoso, como tú ya lo habías mencionado. Entonces, es esa dependencia, codependencia de otras plataformas también SaaS, ¿no? Entonces, ni modo, parte del show, ¿no? O sea, tienes que estar al pendiente. Tienes servicios como PagerDuty, o todas esas páginas para entender cuándo va a haber outages, ¿no? O pérdidas en el servicio de algunos de estos APIs. Pero bueno, es parte de la movida, ¿no? O sea, es parte de lo que hay. Ya habrá sus servicios como Cloudflare, ¿no? Que te permiten tener ahí una redundancia en tus datos, unas redundancias en tus servicios. Y eso se van a ir haciendo mejores conforme va pasando el tiempo, ¿no? Pues ya no va a haber diferencias entre un servicio hosteado en un servidor local o en tu red local, y un servicio hosteado en la nube, ¿no? Ese es como el segundo. A nivel también de modelo de negocio. Pues sí, hay una canibalización muy fuerte ahorita en el mercado, ¿no? O sea, y no hay un... No hay fidelidad a un producto. Esa es la realidad. Que también es lo benito a nivel de mercado, porque tienes tú la oportunidad de generar un nuevo servicio, aunque ya existe un Trello, tú puedes hacer un competidor de Trello y subsistir, ¿no? O sea, el pastel es suficientemente grande para todo. Claro, todo el mundo habla de Slack, pero es que Slack no es monopolio aún, porque tiene aún servicios de Atlassian, tiene servicios de Google, que son sustitutivos. Bueno, es que evidentemente se está volviendo... Claro, hay gente que no solo usa WhatsApp Business, usa Facebook Workplace. Workplace, claro. Entonces, no demos por hecho que un producto SaaS puede dominar todo un mercado. Es verdad que quizás sea su objetivo, pero es que hay muchos tipos de empresas y necesidades ahí fuera. Sí, o sea, y sobre todo productos en Asia, ¿no? O sea, nosotros que somos, de cierta manera, compartimos un mismo lenguaje, ¿no? Pero en Asia es otro tema también, ¿no? Entonces hay una infinidad de productos y servicios. Entonces, eso es un arma dos filos, el cual quiere decir que pueden ir entrando jugadores nuevos en cualquier momento a tu industria o a tu nicho, pero también eso te permite a ti brincar y darte esa flexibilidad de poder ir a cualquier otro mercado, ¿no? Entonces, eso es otra desventaja, ventaja que hay ahí, ¿no? Lo veo más como desventaja porque al final tienes que tener un sobrecuidado de tus usuarios. Cada usuario que tienes utilizando tu producto o servicio lo tienes que arropar, lo tienes que mimar, o sea, hay un tema ahí de Customer Success muy dependiente de tu éxito, ¿no? O ligado a tu éxito, de hecho. Totalmente. Y el tema del Customer Success soporta al cliente se basa muchísimo en el éxito de tu negocio. O sea, para mí, cuidar el servicio, soportar al cliente, aprovechar la información al máximo que tienes de los usuarios, reunir feedback de cliente constantemente, ¡guau! Se hace muy relevante. Tenemos otro episodio en Sass for the Chat que hemos hablado de esto mismo, junto a tu viaje a Sass ter Europa, muy interesante. Os lo recomiendo. Y precisamente, con este punto, también el tema de, por ejemplo, de partnerships, de integraciones que has mencionado antes, por ejemplo, que el cliente sufra lo menos posible la pérdida de servicio cuando, por ejemplo, tienes una actualización, hacérselo fácil, esto lo hace muy bien Intercom, esto lo hace muy bien Zapier, GitLab también, son productos que entienden muy bien que el usuario usa continuamente el producto y las actualizaciones se lanzan rápido y Spotify lo hace bien también. De ese producto, ¿no? O sea, en el caso de Business to Business, la dependencia que tienen las empresas de sus servicios, ¿no? Entonces, es una constante comunicación, ¿no? Dentro del software DevTools, o sea, lo que tenemos es, nos llega una petición, o sea, démosle la atención que requiere, ¿no? Y aquí también otra desventaja y es algo que es un mal necesario, es el tema de la documentación, ¿no? O sea, al final necesitas documentar excesivamente todo lo que sea de cara a tus usuarios y también de cara a tu equipo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque vas a estar estas infinitas integraciones, pues hace que tengas infinitas maneras de hacer y realizar esas conexiones, ¿no? O sea, esa conectividad. Entonces, tienes que documentarlo tanto para que lo entienda el cliente qué es lo que tú estás haciendo y de quién dependes para dar ese servicio y cómo tu equipo va a soportar ese feature, ¿no? Entonces, creo que es una de las desventajas definitivamente, ¿no? O sea, tienes que sobredocumentar todo para poder mantener un nivel de servicio adecuado, ¿no? Sí, claro. Pues yo creo que podemos ir cerrando. Definitivamente hemos hablado de los dos lados, tanto de las ventajas y desventajas para proveedores sobre todo y para, bueno, pues desarrolladores o personas de producto o empresas que quieran transicionar hacia negocios SaaS y, bueno, ahí han salido varias ideas interesantes. Así que, con esto, podemos cerrar hoy. Perfectísimo, Dani. Pues nada, estaremos ahí. Nos esperamos para el siguiente episodio de SaaS Product Chat. Como he dicho, Dani, pásense, dense una vuelta ahí, SaaSProductChat.com. Pronto tendremos ahí, tendremos un nuevo logo, tendremos ahí nuevas sorpresas. Y nada, para los que estén en México, el 4 de septiembre es Startup Week Ciudad de México. Estaré dando una charla en la Escuela de Bolsa y Comercio de México, la EBC. Entonces, estaré ahí a partir de las mediodía, de las 12. Entonces, es el 4 de septiembre. Ahí estaré poniendo los datos en el episodio ahí de YouTube para que si están en Ciudad de México se den una vuelta. Y los espero porque la charla va a ser justamente de Producto SaaS, retención y Customer Success. Eso es. Y no os olvidéis que también dejamos las recomendaciones del episodio en cada uno de los episodios de SaaSProductChat.com. Gracias. Venga, Dani, un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Chao, chao. Chao.